Hola, mi nombre es Rodrigo Rondón, soy médico veterinario y director de la carrera de medicina veterinaria acá en la UPC. El día de hoy vamos a conversar un poco sobre los cuidados que debemos dar en primeros auxilios a las mascotas. Una emergencia es donde nosotros estamos viendo que la mascota puede fallecer. En cambio, una urgencia es un momento en el que nosotros vemos alguna sintomatología anormal en nuestra mascota y que estamos pensando que debería ser revisada por un médico veterinario. Por ejemplo, una mascota que tiene vómitos, diarreas, decaimiento, no come hace varios días. Es una urgencia. Una emergencia es acaba de pasar algo malo. Por ejemplo, un atropello, se cayó del segundo piso, algo que pueda llevar a un problema serio con nuestra mascota. Las emergencias más comunes en medicina veterinaria tienen que ver con el mismo comportamiento de nuestras mascotas. Por ejemplo, una mascota no debe ser una antena, entonces no tiene que vivir en un techo, pero lo cierto es que en nuestra ciudad así sucede. Entonces, viven en el techo y se puede caer del tejado. Y pasa. No porque a mi mascota no le pasó nunca, es que no pueda pasar. Se caen de un segundo piso, entonces esa es una emergencia. Otra emergencia es atropellos. Y eso pasa muchas veces porque nosotros los dueños somos a veces un poco irresponsables, ¿no? Salimos a la calle y no le ponemos la cadena y nuestra mascota sale y corre por cualquier lado y pasa un carro y atropello. Otra emergencia que se ve mucho en las clínicas veterinarias es un ataque de otro perro a nuestra mascota. Y tiene que ver nuevamente con el dueño, que no es tan responsable, que sale con su mascota sin cadena y sin bozal. Entonces, si sale y otro perrito no le cae tan bien, se pelea y puede terminar con un problema muy serio. En un botiquín de emergencia lo que debemos tener son cosas bastante básicas, ¿no? Que son, por ejemplo, vendaje, alcohol, agua oxigenada, una tijera, que aunque parezca raro, la tijera es muy importante para muchas cosas. Cortar la venda, cortar algún artefacto que pueda estar ahorcando nuestra mascota, porque las mascotas se meten a todos lados. ¿Qué pasa si se atora con algo? ¿Cómo lo corto? Entonces, son cosas básicas. No necesariamente tiene que haber medicamentos, porque no es lo mismo la medicina humana que la medicina veterinaria. Entonces, los medicamentos que yo tengo para mí no son los mismos que yo le voy a dar a mi mascota. Al contrario, jamás debemos hacer eso, porque si lo hacemos podemos causar problemas muy serios. Entonces, algo básico, vendas, tijera, alcohol, agua oxigenada, también algún tipo de linterna, porque a veces hay zonas que son un poco escondidas en el cuerpo y necesitamos una linterna para poderlas ver bien. Eso. Y sobre todo, y lo más importante que debes tener, el número de la clínica veterinaria que te atienda 24 horas. Si quieres conocer más de la carrera de medicina veterinaria y enamorarte más aún de este modo de vida, acércate acá al Campus Villa para que lo puedas conocer, o si no, en nuestras redes institucionales de la UPC, en arroba generación UPC.